es un gusto nuevo estar con ustedes aquí eh en un curso más hemos hablado varios temas de arqueastronomía del norte de México de la muerte en el norte de México y hoy eh vamos a hablar sobre el agua antes que nada les pido una disculpa porque traigo un resfriado entonces ando no también de la garganta entonces bueno ando medio ronco les pido inmormado les pido una disculpa por ello pero bueno les cuento un poco hoy vamos a hablar del agua en Chihuahua de por qué el agua es un paisaje y la charla está dividida en dos partes en la primera parte vamos a trabajar con la ciudad de Paquimé que probablemente algunos de ustedes conozcan que se encuentra aquí en el estado de Chihuahua el agua como paisaje en Paquimé y sus alrededores y la segunda parte del curso eh vamos a tratar de eh la historia del agua en la ciudad de Chihuahua ¿No? Yo me estoy conectando justamente desde Chihuahua de la ciudad de Chihuahua no sé si hay alguien de Chihuahua eh está haciendo un poco de frío de mi casa es un poco fría y bueno eh nada ¿No? Eh decidí hablar de esto porque en general de lo que hablamos en la arqueología es de arqueología del sur del centro de Mesoamérica pero en norte se habla muy poco y justamente mi intención es que ustedes conozcan que también en el norte de México hay arqueologías hay muchas posibilidades de turismo como en cada charla yo menciono o sea potencial turístico arqueológico en Chihuahua de Sonora de Baja California es enorme ¿No? De Coahuila de Nuevo León aquí tenemos incluso sitios paleontológicos que de eso valdría la pena algún día hablar pero bueno ya me voy a concentrar en lo que hoy vamos a platicar que es el agua como paisaje y efectivamente como les dijo Hugo yo les pediría que si tienen preguntas eh las hagan en el chat y de hecho cada determinado tiempo vamos viendo incluso Hugo me menciona mira hay algunos comentarios y vamos dialogando y vamos intercambiando igual al final eh antes de que nos vayamos a la pausa yo siempre doy una pausa podemos eh pueden hacerme algunas preguntas ¿No? Bueno muy bien veo que son bastantes personas que eh hoy están asistiendo lo cual me da muchísimo gusto y pues vamos a empezar ¿No? Voy a compartirles mi pantalla para irnos a la primera presentación aquí está muy bien voy a ok creo que ya la están viendo ¿No? La primera parte el paisaje del agua en la ciudad de Paquimé y sus alrededores. Bueno la primera pregunta que yo les haría es ¿Alguno de ustedes conoce la ciudad de Paquimé? O sea antes de que entremos a hablar del paisaje ¿Alguno de ustedes ha ido a la ciudad de Paquimé? ¿Alguna vez? Escríbanos en el chat ¿No? La ciudad se ubica en el municipio de Casas Grandes eh aquí en Chihuahua ¿No? En el noroeste del estado y nos dicen que no eh Hugo nos dice que no, Alfredo nos dice que no, bueno, pues es esta es una invitación ¿No? Para que puedan venir para acá y que veamos que Chihuahua no es solo el chepe ¿No? O sea porque generalmente se cree que Chihuahua solo es el chepe pero eso no es cierto ¿No? Chihuahua es mucho más que Pancho Villa, la revolución ¿No? Muy bien, parece que la mayoría no conoce. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco de dónde está, cómo es, pero vamos a empezar con otra pregunta ¿Qué es un paisaje ¿No? Esta es eh una pregunta un poco teórica, bueno, aquí pueden ver en el chat ¿No? Que la mayoría nos dice que no conoce, bueno, no hay problemas. Eh vamos a empezar con algo un poco académico pero que voy a explicar ¿No? Y si hay algún término que no entiendan por favor háganmelo saber y con muchísimo gusto yo les contesto ¿No? Entonces ¿Qué es un paisaje? Un paisaje es un sistema socioecológico complejo formado por la interacción entre las formas de la tierra, el clima, la vegetación, la fauna y el ser humano. Repito ¿No? Un paisaje es un sistema socioecológico complejo. Ahorita voy a explicar qué es eso de sistema socioecológico. Formado por la interacción entre las formas de la tierra, el clima, la vegetación, la fauna, el ser humano. Muy bien, empezamos con el primer concepto. Un sistema sociocolejo. ¿Qué es esto? Un sistema, imaginen ustedes, eh, un globo que tuviera a su interior partículas de colores. Este es un sistema. Un sistema es como un conjunto dentro del cual dentro del cual hay elementos que interactúan. El paisaje es un sistema espacial que ocurre en el espacio, ¿No? En el espacio de la tierra y que está formado por la interacción entre la tierra y sus formas, el clima, la vegetación, la fauna, y nosotros como seres humanos. Desde que apareció el ser humano en la tierra, ya es muy difícil que los paisajes no estén interrelacionados con la cultura humana, como vamos a ver. A partir del surgimiento de nuestra especie, aquí lo explico, la mayoría de los paisajes se vuelven formas bioculturales, que poseen una dimensión geoecológica, una dimensión de uso, y una dimensión simbólica. Vuelvo a leer, a partir del surgimiento de nuestra especie, la mayoría de los paisajes se vuelven formas bioculturales, que poseen una dimensión geoecológica, una dimensión de uso, y una dimensión simbólica. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando hablamos de biocultura, estamos usando un término antropológico, que se refiere a que el ser humano y su dimensión biológica, ecológica, no se puede separar de la dimensión cultural del ser humano. Cualquier acto biológico está modelado por la cultura, y viceversa, muchos de los eventos culturales más importantes en las sociedades están permeados por procesos biológicos. Piensen en el nacimiento y la muerte, ahora que todavía estamos en noviembre. El nacimiento, un evento biológico, natural, que se vive de diferente manera en distintas culturas, justamente por la cultura. Que en distintas sociedades la muerte se vive de diferente manera. Eso es la biocultura. Entonces, cuando hablamos que los paisajes se vuelven formas bioculturales, nos estamos refiriendo a que los paisajes, como hoy en esta sesión les voy a mostrar, son modelados por el ser humano también, y por sus acciones, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta. De hecho, lo que ahorita está ocurriendo con el cambio climático global, y el desastre ecológico que se nos avecina, tiene que ver con estos efectos del ser humano en el paisaje, ¿no? Y que están insolublemente relacionados con la vida humana y la vida ahora en la tierra, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del paisaje en sus tres dimensiones. Un paisaje tiene tres dimensiones, o sea, todo paisaje es multidimensional. Hay una dimensión geológica, ecológica. ¿En qué consiste esta dimensión? Estamos hablando de dimensiones que tienen que ver con los procesos geológicos que han ocurrido en la tierra durante millones de años, y con los procesos ecológicos. Cuando vayan a cualquier paisaje, a cualquier lugar, piensen que eso es producto, en primer lugar, de los procesos de la tierra, las formas que vemos, sean los cenotes en el área maya, sean las magníficas montañas que rodean a la ciudad de México, sea la Sierra Madre Occidental, aquí en Chihuahuas, y en el norte de México, son producto de procesos de la tierra, tanto de su interior como de su exterior. Pero al mismo tiempo, el paisaje es producto de procesos ecológicos, ¿no? Donde tienen que ver las plantas, los animales, el clima, la cantidad de agua que hay, etcétera. Pero en esta dimensión hay una segunda dimensión. ¿Cuál es la segunda dimensión? La del uso del paisaje, el uso humano del paisaje. Los seres humanos nos relacionamos con el paisaje y lo utilizamos, y al utilizar este paisaje lo modificamos. Entonces, una segunda dimensión del paisaje, como hoy vamos a ver, es el uso que los seres humanos le damos, y la modificación que en ese uso ocurre, ¿no? Del paisaje. La arqueología, yo les podría decir, cualquiera de los sitios arqueológicos que ustedes visiten, que no es otra cosa sino entender esa dimensión del uso del paisaje, que hace varios siglos los seres humanos hicieron, ¿no? Pensemos desde México, Tenochtitlán, hasta Uxmal, pasando por Paquimé, desde luego, ¿no? Del que ya ahorita hablaremos. Todos estos son elementos paisajísticos modificados por el ser humano, en su, en un uso de este paisaje. Bueno, y tenemos finalmente una dimensión simbólica. Estoy seguro que esto lo han visto con con los otros profesores, con los otros ponentes, la dimensión simbólica, ¿no? Del agua. Bueno, los paisajes no solamente son formas geológicas, ecologías, no son solamente los usos del paisaje, ¿no? Son también todo aquello que los seres humanos interpretamos, todo aquello que los seres humanos plasmamos en el paisaje, los valores que le asignamos, los significados. La famosa historia que las abuelas siempre nos cuentan, ¿no? Allá en la región de Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, ¿no? De los volcanes, de los dos amantes y esta historia que dan lugar a los volcanes, un chico y una chica que están profundamente enamorados y que al final su amor no se va como a cerrar nunca, no a terminar nunca, la chica se queda dormida y el chico se ha dormido, ¿no? Bueno, estos mitos, estas leyendas, nos hablan de la dimensión simbólica del paisaje y el agua no es una excepción, ¿no? ¿Por qué el agua es un paisaje? Ahorita lo voy a explicar. El agua se convierte en un paisaje porque se constituye como un sistema socioecológico complejo en donde todos los elementos que mencionamos arriba, geología, ecología, formas de la tierra, clima, temperatura, acciones humanas, interactúan. Es decir, el agua es formada por procesos geológicos, climáticos, ambientales, que interactúan con el ser humano. Y este, nuestra especie, se adapta al agua y muchas veces modifica las formas del paisaje para recuarse al agua o para darle un uso al agua, como vamos a ver. Es decir, el agua es un paisaje porque tiene una dimensión geológica ecológica y está en el espacio, en el espacio terrestre, porque tiene una dimensión de uso y porque tiene una dimensión simbólica, que es lo que han visto muy seguramente en las sesiones anteriores. Al final, si quieren, tratamos de relacionar lo que hoy estamos viendo con lo que han visto, ¿no? Con los otros investigadores, ¿no? Que les han presentado esta información. Además, el agua, cuya evidencia nos queda, de uso nos queda en los contextos arqueológicos, como ya explicaré, es evidente que el agua no queda ahí petrificada, ¿no? Lo que queda es toda la modificación del paisaje que los seres humanos hicieron para utilizar el agua. Lo que nos queda son todos los simbolismos que los seres humanos crean en torno al agua, ¿no? El agua posee las tres dimensiones señaladas, ¿no? Ya lo dije, una dimensión ecológica, geológica, una dimensión de uso y una dimensión simbólica. Y sobre todo están en espacio. El agua es también un paisaje que el ser humano modifica. Vamos, ahora sí, ya a la parte más chida, ¿no? Esta imagen que ustedes están viendo aquí es del río Piedras Verdes. El río Piedras Verdes corre muy cerca del de Paquimé, el sitio arqueológico del que vamos a hablar y sus alrededores, y el sitio Cueva de la Olla del que también les voy a hablar. El río Piedras Verdes llevaba mucho más agua en tiempos prehispánicos y fue un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades humanas en el pasado de esta región. Generalmente cuando pensamos en el norte de México y en Chihuahua, se piensa en ecosistemas extraordinariamente desérticos, ¿no? Donde no hay nada. Esta idea de Aridoamérica, esta idea de la Gran Chichimeca, bueno, en realidad esto no es así. Si bien hay una parte del norte de México que es desierto, hay otra que sierra, como van a ver. Estos paisajes no son muy desérticos y están en Chihuahua, y esto ocurre porque los ríos dan vida y alrededor de los ríos se forman ecosistemas muy particulares aquí, pero además en las zonas serranas de Chihuahua, pues hay grandes pinos, igual que en las zonas serranas de Baja California y de Nuevo León. Entonces, esta idea de que es la Gran Aridoamérica totalmente seca, pues no es tan cierta, ¿no? Como vamos a ver aquí. Y este, el, este elemento, el agua, va a dar forma también a la interacción humana, y la interacción humana, el tipo de sociedades que se desarrollaron aquí, también determinará cómo se relacionan los seres humanos con el agua. Bueno, vamos a la siguiente, ahí está. Esta es la imagen de la ciudad, una imagen de la ciudad de Paquimé, que insisto, los invito a que vengan. El chat, listo. Les invito a que vengan, y vamos a contar un poco esta ciudad. Paquimé fue una ciudad mucho más parecida a las ciudades del suroeste de los Estados Unidos, que a las ciudades mesoamericanas. ¿Por qué? Porque Paquimé es una ciudad hecha totalmente de adobe. Generalmente, la arquitectura del centro sur del país, de la llamada mesoamérica, ¿cómo es? Es una arquitectura de piedra, que también va a usar el adobe, ¿no? Pero que utiliza recubrimientos de estuco, es otro tipo de arquitectura. La arquitectura de Paquimé es una arquitectura de adobe, totalmente, muy similar a la de los indios pueblo, del suroeste de los Estados Unidos, como ahorita vamos a ver. Y aquí pueden apreciarlo. Ahora les cuento un poco. Esta foto es tomada al atardecer en Paquimé, y algo que es importante mencionar de Paquimé, que ahí pueden ver, es el tipo de conservación que se tiene que aplicar. En sitios de adobe, pues la conservación es muy complicada, porque el medio ambiente, el clima, el paisaje, se devora este tipo de construcciones de una manera tremenda, ¿no? Las formas redondeadas que ven ustedes, de lo que eran antiguas paredes y cuartos, obedecen a que esas formas evitan que el viento erosione, y además tienen algo que le llamamos en arqueología capa de sacrificio. ¿Qué es la capa de sacrificio en Paquimé? Una capa que es un recubrimiento muy ligero, que protege el original de que se dañe, ¿no? Bueno, ahí pueden ver ustedes. Vamos a seguir. ¿Dónde se ubica Paquimé? Y el área de la que yo les voy a hablar aquí, porque aquí yo les voy a hablar de Paquimé y sus alrededores, como decía el título de esta primera parte. Y vamos a hablar de tres sitios, la ciudad de Paquimé, el ecológico de Cueva de la Hoya, que es también un sitio súper interesante, con un paisaje hermosísimo, y arroyo los monos, que son una serie de petrograbados, es decir, de imágenes grabadas en la roca. Bueno, Paquimé se encuentra en la parte noroeste del estado de Chihuahua, aquí ustedes pueden ver un corte, ¿no? De México vemos a las dos Baja California, Baja California, Baja Sur, Sonora, Chihuahua, que es el estado más grande de México, se encuentra, pues, en esta porción noroeste. Como ustedes pueden ver en el mapa, una buena parte del territorio de Chihuahua es desierto, pero otra parte es región cerrada, ¿no? Toda esta parte verde que se observa, pues, es, son las estribaciones de la sierra, ¿no? De hecho, hay regiones de Chihuahua, que aunque pareciera increíble, son tropicales. Bueno, hay otros temas ahí, ¿no? Que no te puedes acercar a esos lugares por la violencia y otras cosas, pero ese es otro tema. El asunto es que creo que hasta crecen mangos en ciertas regiones de la sierra en Chihuahua, ¿no? Paquimé es una ciudad que se construye más o menos hacia el año mil de nuestra era, mil doscientos, en la región, digamos, más norteña de la sierra, ¿no? Y en las estribaciones, esto no es sierra, sino en la zona de transición donde va a comenzar la sierra. Y en toda esa zona de transición es que se va a desarrollar la cultura Paquimé, la sociedad Paquimé, aquí lo pueden ver, ¿no? Y aquí, pues, pueden ver que yo tengo marcado en el mapa otros sitios arqueológicos de Chihuahua, de los que no vamos a hablar hoy, por ejemplo, el Cerro Tres Castillos, que pertenece a otro periodo histórico, y que es el lugar donde se dio la última batalla entre los apaches y el ejército mexicano, ¿no? En mil ochocientos ochenta, donde el coronel Joaquín Terrazas, pues, realizó un terrible genocidio, pero no vamos a hablar ahorita de Tres Castillos, ni de los apaches. Otros sitios son estos que están abajo, donde hay arte rupestre, pero bueno, yo me quiero concentrar en esta zona de Paquimé y Arroyo de los Monos. Nada más una probadita para que vean que Chihuahua es muy rica y para que se animen a venir, ¿no? Ahora, aquí tenemos un mapa que nos habla de las áreas culturales, de lo que los arqueólogos han llamado áreas culturales, que es un área cultural, bueno, una región geográfica que cambia en el tiempo y que tiene una serie de elementos en común, de elementos culturales en común, ¿no? De rasgos, se dice. Entonces, las tres regiones que están aquí presentes son la región Mogollón, a la que pertenece Paquimé y pertenece todo lo que vamos a ver, es la región cultural conocida como Mogollón, y que se va a extender a Nuevo México y a la región sureste de Arizona. La segunda región en cuestión es la región Jójocan, ¿no? Con ciudades muy parecidas a lo que ustedes vieron, ciudades de adobe. Y la tercera gran área cultural es la región Anasazi. Famosos, muy famosos sitios arqueológicos en Estados Unidos como Cañón del Chaco, como Mesa Verde, pertenecen a esta tradición Anasazi. Y hay una correlación entre el auge de los Jójocan y los Anasazi, y el auge Paquimé, y el colapso de Paquimé y el colapso de los Jójocan y los Anasazi. Paquimé es en realidad una gran ciudad comercial, una enorme ciudad comercial, que está intercambiando productos, tanto con estas regiones, como con la región de Sonora. Es decir, hay pasos por la sierra que te llevan a Sonora, y la cultura trincheras que se desarrolla en esta parte del país tiene intercambios comerciales con Paquimé. Voy al siguiente punto, aquí está. Bueno, otra prueba de que el agua es fundamental y de que el agua es un paisaje de este contexto, son los ríos que permitieron el desarrollo de la cultura paquimé, ¿no? Entonces, aquí vemos varios ríos, el río Bavispe en Sonora, el río del Carmen, río Santa María, el río Casas Grandes, o también conocido como Piedras Verdes, y como ustedes pueden ver, los sitios arqueológicos están a un costado de estos ríos. O sea, el agua indudablemente fue un factor fundamental para el desarrollo de las ciudades, no solo en el norte de México, ¿no? Sino en todo el México prehispánico, yo diría incluso en otras regiones del mundo. Y el ser humano interactúa con estos ríos, les da forma, los utiliza, los modifica, como vamos a ver, y construye un paisaje biocultural, forma un sistema socioecológico, como, bueno, ya definía al principio, ¿no? Con este concepto. Muy bien, hay varias lagunas, por aquí está la Laguna del Patos, la Laguna Candelaria, la Laguna Babícora, ¿no? Que son importantes y crecho, y una vez les adelanto, cuando hablemos, no va a ser en esta sesión, pero en algún momento, de poblamiento de América, hay que tomar en cuenta que muchos de los lugares donde se encuentran evidencias más antiguas del poblamiento de América, son estas lagunas, como la Laguna Babícora, este tipo de lagunas, que han sido poco exploradas en Chihuahua, pero que las sociedades más tempranas que llegan al territorio que hoy es México, ocupan, ¿no? Porque son muy ricas en recursos estas zonas, bueno, además de que el clima era diferente. Muy bien, esta es otra imagen de la ciudad de Paquimé, aquí pueden ver un poco el efecto del erosión, la capa de protección, y lo que aquí ustedes tienen son cuartos, plazas, donde vivía la gente, y varios de estos edificios eran edificios de tres pisos, o sea, no pensemos que la ciudad de Paquimé, pues, era nada más como de un piso, son edificios de tres, cuatro pisos, que en la entrada tienen una escalera de madera que es móvil, que puedes entrar, no puedes, la puedes retirar, y se dice que esto tiene que ver también con temas relacionados con la guerra, ¿no? Se supone que es un periodo violento, donde además del comercio, pues, está todo este tema de la guerra, y el hecho de que Paquimé tenga tres o cuatro pisos, pues, también te protege frente a la guerra. Una foto aérea de la ciudad de Paquimé, que yo siempre he dicho, que es como un laberinto, parece un laberinto, y aquí quiero que aprecien ustedes varios rasgos, ¿no? Además de los cuartos, que tienen ciertas formas, recuerden que las ciudades antiguas, al final están respondiendo también a elementos simbólicos, ¿no? Están respondiendo también a visiones del mundo. Para la llamada Mesoamérica, se dice que las ciudades prehispánicas, los sitios arqueológicos, son cosmogramas, ¿no? O sea, representaciones del cosmos. Paquimé tiene otra tradición cultural, y a pesar de ello, refleja también en su ciudad su visión del mundo, ¿no? La idea, por ejemplo, ¿no? De este mundo que está dividido en cuatro sectores del mundo, que en Mesoamérica pasa algo igual, pero aquí se vive de otra manera. Y un rasgo en el que yo quiero que ustedes presten atención es este. Estos son los canales de agua, ¿no? No es casual que pasen por aquí. Paquimé, como les decía, era una ciudad comercial. ¿Qué comerciaban? Turquesa y plumas de guacamaya. Entonces, en varias de estas zonas, justo donde están los canales, estaban las jaulitas de estos, estas cositas aquí pequeñas que ven, en algunos de los casos, se ha demostrado que son jaulas de guacamaya, y se han encontrado muchísimos restos de guacamayas ahí. ¿Por qué? Porque se comerciaba con las plumas, ¿no? Bueno, este es un plano de Paquimé, y les cuento un poco, ¿no? Hay varias secciones como importantes. Paquimé, como otros sitios del suroeste, en los Estados Unidos, bueno, de esta región llamada el Great Southwest, tiene plazas públicas, tiene espacios públicos y cuartos. No es como en Teotihuacán, está el centro, ¿no? Y el centro organiza todo, ¿no? En Paquimé se sigue otro orden, otra estructura, como aquí pueden ver, y más bien las plazas son espacios laterales, no espacios centrales, como en ciudades como Teotihuacán, ¿no? Aquí pueden ver ustedes estas plazas y hablar de varios edificios importantes. Uno de ellos es la Casa de la Noria. Casa de la Noria, porque ahí se encuentra un reservorio de agua, ¿no? Conocido, digamos, en el México rural como Noria. La Casa de los Carabios, porque es un espacio en el que se encontraron restos de personas decapitadas, ¿no? Aparentemente, esta tradición, bueno, no le llamaría yo tradición, sino esta estrategia simbólica de colocar los carabios de los enemigos, ¿no? En la entrada de las ciudades, o en espacios públicos, pues no es exclusiva solo de Mesoamérica. También en el norte de México, con otras, digamos, tendencias y patrones culturales, ocurre, ¿no? Entonces, la Casa de los Cráneos, que es un espacio donde hay cráneos decapitados que colgaban, ¿no? Otro sitio arqueológico, el norte de México, ya Mesoamérica, si es norte de México, que es la quemada de Zacatecas, tiene también espacios donde los carabios se exhiben públicamente, ¿no? Bueno, aquí se encontró evidencia de que las personas que, cuyos restos yacían aquí, pues habían tenido una muerte violenta, las habían decapitado, y se encontraron mujeres y niños, ¿no? Probablemente un tema que tiene que ver con lo ritual. Bueno, voy a seguir, y en esta imagen, ustedes pueden apreciar el agua, ¿no? Esta es la ciudad de Paquimé, la zona abierta al público, porque, como todo sitio arqueológico, Paquimé se extiende para todos lados, incluso el pueblo de viejo Casas Grandes creció encima de restos de Paquimé, ¿no? Aquí tenemos el montículo de la cruz, que es un montículo que va a tener forma justamente de cruz, ¿no? Y que tiene elementos arqueoastronómicos, que se alinea con las salidas del sol en ciertas épocas del año, no vamos a hablar de eso hoy aquí. Tenemos lo que ha sido denominado juego de pelota, pero aquí hay que ser muy claros, ¿no? No estamos seguros que en el norte de México y en el sur de Estados Unidos se jugar exactamente un juego de pelota, o sea, son espacios que se parecen físicamente a los juegos de pelota, pero que es complejo decir cuál es su funcionalidad, ¿no? Tenemos montículos que tienen ofrendas y los depósitos de agua. Sería imposible pensar una ciudad de estas dimensiones sin depósitos de agua, ¿no? Aquí está la llamada Casa de las Serpientes, el montículo de las serpientes, el montículo del pájaro, el otro espacio que es conocido como juego de pelota, y las unidades habitacionales, la Casa de los cráneos, de las que ya les hablé, la Casa del Adorio del Pozo, la Casa de los Muertos, porque se pueden ver en ti. Vamos a seguir hablando de esto. De lado izquierdo ustedes tienen una figurilla cerámica muy típica de Paquine, ¿no? Es la representación de un ser humano que está asentado, que tiene estos elementos geométricos en todo el cuerpo, y vemos aquí elementos simbólicos que aparecen una y otra vez en la cultura Paquine, y atención, fíjense en estas formas, ¿no? Que tienen formas de zigzag, en estos cuadros, cuadritos, porque vamos a, más adelante, en esta presentación, a retomar esto cuando hablemos del arte rupestre y la relación con el agua. Del lado derecho, lo que ustedes tienen son los canales, ¿no? Los antiguos canales de Paquine, son canales que están perfectamente pavimentados por los que corre el agua, ¿no? Todavía cuando llueve parece que hay ahí un chorrito de agua, ¿no? Entonces, estos canales llevaban el agua fresca de los manantiales, a veces había captación de agua y lluvia, cuestión que, por ejemplo, nuestra sociedad, pues, ha omitido totalmente, y otro elemento importante es que separaban ellos aguas negras, ¿no? Una cuestión que uno admira en el manejo del agua de las sociedades antiguas, sea del México antiguo, sea de Creta, por ejemplo, en Grecia, es que estas sociedades separan el agua de lluvia de las aguas negras. Nosotros no lo hacemos, y ese es un error tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Ando un poco mormado, les pido una disculpa. Del lado izquierdo tenemos otras imágenes de Paquine, tenemos algunos de estos cuartos, también al atardecer, a lo lejos ven ustedes las montañas, a lo lejos. Estas montañas, pues, son lugares donde también hay como claves de la cultura Paquine. Y bueno, muy posterior, el llamado periodo de las guerras apaches, cuando los apaches, capitaneados por Jerónimo, por Victorio, bajan a este territorio, pues, realizan sus batallas en esas montañas, ¿no? O sea, la historia de casas grandes es muy profunda, ¿no? Y Paquine es solo una porción de esta historia. Bueno, regreso. Del lado derecho tenemos otro canal que está hecho con piedras, con piedras trabajadas, piedras lajeadas, y que lleva el agua al interior de los conjuntos habitacionales. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar de otro sitio arqueológico, que es Cueva de la Olla, o el Valle de las Cuevas. Si ustedes se fijaron, aquí al comienzo, en el mapa, aquí está. Está este lugar que se llama Valle de las Cuevas. Valle de las Cuevas queda unos cuarenta y cinco minutos en carro de Paquine, probablemente caminando fueran unas cinco o seis horas por la sierra. Es una zona mucho más moscosa y mero de que la región de Paquine. Y aquí se desarrolló, bueno, en el mismo periodo de Paquine, una sociedad que construye casas de adobe en las cuevas. Esta se llama Cueva de la Olla porque en el siglo diecinueve el explorador noruego Carluncol llegó aquí y tomó fotos de esta pieza que para él era una olla y que en realidad es un sitio de almacenamiento de grano para las sociedades. Y aquí empezamos a ver también la presencia del agua. ¿Para qué necesitas el agua? Para la agricultura. Y aquí lo podemos ver. Las casas, como ustedes pueden ver, tienen una entrada que yo siempre le digo a los estudiantes que es como esta forma es muy común en la sociedad de Paquine. Eran casas de dos pisos y son casas decoradas. Son casas que tienen pintura, que tienen decoración. Este es el río Piedras Verdes. Le quise dedicar una diapositiva especial porque es este río el que permite que en todos estos riscos se hayan desarrollado estos complejos habitacionales, ¿no? Que se extienden por todo el río y más allá. Yo he ido varias veces para allá llevando a los estudiantes y lo que nos encontramos es que hay momentos en que el río se hace más pequeño en la época de secas y en la época de lluvias olvídenlos. Es difícil cruzar ese río, ¿no? Aquí las imágenes de estas casas, ¿no? De estas casas acantilado. Ahí pueden ver ustedes que en los espacios se construyen y van hacia adentro los espacios que forman las cuevas. Esto es también un paisaje, ¿no? Es un paisaje natural formado por la geología en la región. Parece ser que se trata de un tipo de rocas que se llaman rocas metamórficas que se forman de la descomposición de otras rocas y bajo presiones durante millones de años que forman estas como cuevas y que los seres humanos aprovechan y ahí crean un paisaje, modifican el paisaje, utilizan los arbustos que crecen en los alrededores, ¿no? Y tenemos de nueva cuenta estas puertas en forma de T que les mencionaba. Y todo esto no se, no pudiera ser posible sin el agua. Aquí donde va el señor con el caballo, que hoy lo utiliza como espacio de sembrar, era el mismo espacio que las culturas que se desarrollaron en un mundo milenio de nuestra era. Era el mismo espacio que utilizaban para la agricultura. Es decir, aquí se sembraba con otros métodos porque no había caballos evidentemente. Y se aprovechaba la inundación del río, o sea que el río crecía para la fertilización de las tierras. Pero no solo eso, y por eso les muestro estas imágenes. Ellos viven en estos espacios y cultivan estos espacios. Y muchas veces en estos pies de montes encontramos canales, canales que modificaron el espacio para usar el agua de lluvia y llevarlos también a los campos de cultivo. Por tanto, ¿cómo están irrigando estas zonas? Por dos medios. El río que crece y el agua que escurre de las lluvias y que se les construyen canales para canalizar el agua de lluvia. Y de nuevo, aquí estamos viendo un paisaje porque se modifica el espacio para usar el agua, ¿no? Y de hecho aquí pueden ver un banchoncito del río no tan crecido, ¿no? Bueno, veo que hay cuatro comentarios, cinco comentarios, dice. A ver, una disculpa, voy regresando al dentista, bueno, no hay problema. Disculpe, ¿cuál es el nombre del investigador del siglo diecinueve? El nombre del investigador es Karl Lumpfors, ¿no? Aquí nos lo nota Hugo Huerta. Podríamos hablar un poco de él, ¿no? Porque él es quien da a conocer al mundo occidental la ciudad de Paquimé, la ciudad de Coahuila, aunque ya antes, ya antes de que Karl Lumpfors llegara, llegó un explorador español que se llamaba Baltasar de Obregón. Y Baltasar de Obregón hace la primera descripción de la ciudad de Paquimé y dice que fue hecho por una civilización pues anterior a... con los que ellos estaban teniendo contacto. Ahora, vamos a la otra pregunta. Mariana Mondragón, un saludo, nos dice, ¿a qué se debe que las entradas tengan esa forma de T? Mira, Mariana, es una cuestión que todavía no se ha respondido, pero hay varias hipótesis. Una hipótesis es que estas formas de T tienen que ver con un hábito de guerra, ¿no? O sea, una puerta con esta forma hace más difícil la entrada, te tienes que agachar y eso te da tiempo si intentan invadir, si intentan entrar a la casa de defenderte, ¿no? Esa es una de las hipótesis que hay. Otra hipótesis es que tiene que ver con el mundo simbólico de Paquimé, ¿no? Que quizás sea la representación de la entrada al mundo de los muertos, de la entrada a las cuevas, una cuestión de carácter simbólica, ¿no? Lo cierto es que estas formas también aparecen de otras maneras representadas en algunos motivos geométricos de las cerámicas, en algunos motivos geométricos de los metrograbados, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ir al tercer sitio al que les quería hablar, que es Arroyo Los Monos, ¿no? Arroyo Los Monos se encuentra, nos dice Mariana, gracias, no hay de qué, un poco al sur, ¿no? De Paquimé, es un sitio que tiene petrograbados, repito, que son los petrograbados que ahorita los vamos a ver, grabados en la roca, y la historia de Arroyo Los Monos está totalmente relacionada con el agua y el agua como paisaje. Ahorita, esta foto que les muestro, no hace honor a lo que es Arroyo Los Monos. Cuando llueve, también ha tocado, esto está lleno de agua y esto es un arroyo, justamente. Entonces, se llena de agua y hay pozas con agua y de hecho se escucha que el agua corre, ¿no? Es un momento difícil, ¿no? Para acceder, pero ahí está presente. Entonces, aquí de nueva cuenta vemos que el agua es un paisaje. En Paquimé el agua es un paisaje porque los seres humanos modificaron el espacio creando estos canales para llevar el agua, porque aprovecharon el agua de los manantiales para llevar el agua a la ciudad de Paquimé. porque crearon espacios para almacenar el agua. En Valle de las Cuevas que vimos, Cueva de la Olla, el paisaje, el agua es parte del paisaje, es un paisaje, porque determina totalmente que ahí estén presentes estos grupos humanos. Porque los seres humanos se adaptaron al agua, hicieron modificaciones también en las laderas de los cerros para que hubiera canales por los que escurría el agua. Y aquí en Arroyo de los Monos vamos a entrar a la dimensión simbólica del agua. El agua tiene una dimensión simbólica, ¿no? Que seguramente los compañeros les hablaron en las otras sesiones. Una dimensión que tiene que ver con la vida, una dimensión que tiene que ver con la religiosidad en Paquimé, con la petición de lluvias, en un ambiente que muchas veces es hostil. Y las imágenes que son estas, miren, de regreso, ¿no? Esperen, de regresar demasiado. Ahí está. Si ven esta imagen de aquí, ¿no? Es esta. Esta cosa de aquí es esta. Es esta imagen. Estos simbolismos que aparecen en la cerámica de Paquimé, los motivos geométricos de la cerámica de Paquimé, los adornos de Paquimé, pues está presente aquí en el arroyo de los monos. Y nos habla de que estos motivos geométricos que aparecen también en la cerámica, muy probablemente están relacionados a la dimensión simbólica del agua. Es decir, que estas masijas donde aparecen estos elementos tuvieran que ver con el agua. ¿Y por qué lo planteamos? Porque estos motivos aparecen en un espacio caracterizado por estar lleno de agua, por tener de pronto manantiales, por tener una serie de elementos ahí. Aquí vemos otros, otras cuestiones relacionadas con el, con los petrogravados. Por ejemplo, aquí vemos un personaje, ¿no? que no alcanzamos un animal, que puede ser un animal con ciertos rasgos, tal vez un venado, pero los venados no tienen una acuola tan larga, ¿no? Tal vez un animal fantástico. Y de este otro lado, lo que tenemos es este símbolo, ¿no? Que ya les mostré anteriormente, la presencia de aves, la presencia de pequeños mamíferos, que probablemente son redores, probablemente sean liebres, pero cuyas formas son estilizadas y que nos hablan de la cosmovisión de estos pueblos en torno a estos animales y posiblemente cultos religiosos, ¿no? Y aquí tenemos una imagen que siempre me ha impresionado, donde tienen a un personaje con un ave en la mano, junto a este símbolo, de los que está dividido en cuatro, ¿no? ¿Se acuerdan del montículo de la cruz de los del que les hablé, ¿no? Bueno, pues es esto, ¿no? O sea, el montículo de la cruz, la presencia como de estas formas, cuando vimos la foto aérea de Taquimel, de cruces, tiene que ver con esto, o sea, la cruz está muy arraigada en las cosmovisiones de los pueblos precolombinos, ¿no? prehispánicos, y ojo, esto no quiere decir que hay una influencia mesoamericana, ¿no? Yo considero que Paquimel es un desarrollo autónomo independiente de Mesoamérica, son tradiciones distintas, ¿no? Que sin embargo pueden poseer ciertas matrices simbólicas en común, como esto de los cuatro rumbos del universo. Ahora, algo particular, en Paquimel que encontramos, yo ya les dije, la presencia de guacamayas, pero también la presencia de guajolotes, y guajolotes que no necesariamente comían, porque la dieta estaba basada en las gramíneas, la dieta estaba basada en el maíz, en la calabaza, a veces en la cacería de patos silvestres, de gansos que venían de Canadá y que llegaban a estas regiones en las temporadas de frío. bueno, muy bien. Entonces, las aves aparecen en Paquimel, y aquí en el arroyo de los muros encontramos que este personaje tiene un ave en la mayo, ¿no? Probablemente para sacrificar, porque los guajolotes, las guacamayas aparecieron sacrificadas, guajolotes, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente punto. Bueno, voy a voy a terminar esta primera parte, de hecho ya son siete cincuenta, podemos ahorita ir a una pausa. Bueno, siete cincuenta aquí en Chihuahua. Paquimel se originó como la transformación de una serie de aldeas que acaban dando lugar a este estado, a esta organización llamada Paquimel. El colapso de Paquimel sigue siendo un misterio. Se piensa que ocurre entre mil trescientos y mil cuatrocientos, cuando llegan los españoles hacia mil quinientos y pico, mil seiscientos, esta región ya está deshabitada, bueno, la ciudad, y todas las cuevas que vimos. La hipótesis que yo planteo, y es mi hipótesis, ¿no? Es que hubo un colapso general de esta región, un colapso probablemente socioecológico. Colapsar a las redes de comercio, que se colapsara el sistema agrícola, la organización, y que lleva a las sociedades de esta región a volver al seminumanismo, ¿no? Después de haber sido sociedades urbanas. Esta parte de la historia del norte de México nos habla de que el desarrollo, lo que ha sido llamado como multievolución cultural, no es lineal, no sigue una dirección, no va siempre en progreso, ¿no? Sociedades que ya eran sociedades urbanas pueden volver a ser sociedades rurales. Es lo que creo que pasó aquí. Es lo que creo que sucedió, insisto, por varias señales, porque los sitios que están más arriba se colapsan más o menos en el mismo periodo. Es decir, creo que es un colapso sistémico. No se, no, Paquimé no se colapsa a la noche a la mañana y forma parte de un colapso de las otras regiones. Las excavaciones más recientes han mostrado que hay que hay evidencia de que la ciudad fue quemada hacia el final de su ocupación. Hay vigas de madera que se conservan por el ambiente desértico que están claramente quemadas. como el colapso de otras ciudades, piensen ustedes en las ciudades mayas, piensen ustedes en Teotihuacan, pues, como estos colapsos, esto sigue siendo un misterio y hay más preguntas que respuestas. Bueno, antes de irnos, quiero compartirles, esperen un momentito, disculpen, quiero compartirles, a ver si aquí sale, un video de YouTube, no lo vamos a ver aquí, esperen, 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 ahí está, vamos a ver un video de YouTube, que, que, esperen, se llama Piedras que hablan, seguramente ustedes recordarán que hace unos años, el INA y el Canal 22 sacaron una serie de documentales de arqueología, ¿no? Ignoran esto de los anuncios, no nos están patrocinando definitivamente, pero bueno, el INA junto con el Canal 22 sacaron una serie de videos, le voy a quitar el volumen, ahí está, sobre ciudades antiguas de México. El programa es conducido por Juan Villoro, ¿no? Y ahorita, lo que ustedes están viendo es el sitio de Valle de las Cuevas, ¿no? Donde también fue Juan Villoro, y se están explicando, bueno, aquí, sobre la construcción de la Cueva de la Olla, ahí ven la Cueva de la Olla, de estas casas construidas en adobe, ¿no? Y bueno, ustedes que no es un paisaje desértico, es un paisaje de sierra, ¿no? Bueno, no vamos a ver aquí el video porque no nos va a dar tiempo, y además sería como muy fácil de mi parte, ¿no? Les tomo el video, ¿no? Y yo, yo no les cuento ni preparo, no, no se trata eso, ¿no? Pero bueno, ahí les queda el video, Piedras que hablan, Paquimé, conducido por el escritor Juan Villoro, realmente es una superproducción, estoy muy seguro que muchas y muchos de ustedes conocen esta serie, y probablemente han visto capítulos, ¿no? Referentes al área maya, teotihuaca, en otras regiones, pero yo les recomiendo mucho que vean este capítulo sobre Paquimé, ¿no? Piedras que hablan, Paquimé, Chihuahua, ciudad de hombres. Es una maravilla, cuando todo este tema de la arqueología, yo les recomendaría que vean toda la serie, ¿no? Son doce capítulos, catorce capítulos, que hablan de distintas ciudades del México prehispánico, Toniná, Chichen Itza, Paquimé, vale mucho la pena, y por lo menos, digo, no se los dejo a tarea, ni mucho menos, pero por lo menos me gustaría, bueno, que sepan que existe este video, a mí me encanta, y que conozcan un poco más de la ciudad de Paquimé, la que acabamos de ver. Bueno, vámonos al chat. Úrsula nos pregunta, Úrsula Quetzalocelot, ¿en qué años se calcula el colapso de estas ciudades? Mil trescientos cincuenta, mil cuatrocientos, más o menos, Úrsula. Hugo les está compartiendo el link del documental, ¿no? Pero sí, bueno, volviendo a la pregunta, Úrsula, es más o menos así este periodo, hay toda una serie de cuestionamientos, ¿no? Si no tiene que ver con cambios climáticos, porque parece que en este periodo están habiendo cambios climáticos en la Tierra. Ocurre lo que se llama la hacia mil doscientos, mil trescientos va a ocurrir a nivel mundial, lo que es conocido como la pequeña edad del hielo, ¿no? Que durará trescientos años más. Y el colapso de varios desarrollos, entre ellos, por ejemplo, el desarrollo de los famosos vikingos, pues tiene que ver con esta pequeña edad de hielo, ¿no? Que fue el último periodo en el que el planeta se enfrió, y que ocurre hacia mil doscientos, mil trescientos, y esto durará hasta mil quinientos cuarenta y tantos. De hecho, es importante mencionarlo, ¿no? El contexto climático en el que los españoles arriban a América, tiene que ver con climas muy fríos en Europa, o sea, inviernos especialmente crudos en Europa, ¿no? Bueno. Muchas gracias, si hay más preguntas, pues voy a dejar de compartir mi pantalla, y pues, si les parece, podemos hacer una primera sesión de preguntas, y luego vamos al descanso, y regresaremos para hablar sobre la historia del agua en la ciudad de Chihuahua. A ver, veo dos manitas alzadas, Úrsula Quetzalocelo, y luego Gabriel Arceo. Adelante. Gracias, profe. Tengo muy mal el internet, a ver si no se corta, lo que pasa es que quería comentar que hace unos meses vi una investigación en donde decía este arqueólogo que era muy probable que en la tierra de la peregrinación del pueblo mexica, una de las personas que trae un pantli, una bandera con un glifo de una serpiente, y que ese glifo coincide con un petrograbado que está en Estados Unidos, no recuerdo bien en qué nación, si era la Sioux o Apache, no sé, y de hecho un guía arqueológico de allá lo llevó a donde estaba una piedra, que estaban grabados diferentes símbolos, y el símbolo de la serpiente daba hacia el sur, y justo apuntaba hacia Paquimé, y decía que en el siglo XII o XIII por ahí, se había, habían emigrado muchos grupos de esa zona, y que pues al parecer el grupo del, o el plan de la serpiente se ha ido hacia el sur, y que desconocían por qué se habían esparcido todo, se habían tomado diferentes direcciones, y fue muy interesante porque ese símbolo que está en ese petroglifo, coincide con el pantli que traen estas personas que llegaron a fundar Tenochtitlán, y más o menos coinciden los tiempos. Bueno, solo quería hacer esa aportación, gracias. Muchas gracias, Úrsula, por tu comentario. Bueno, señalar algo, un par de acotaciones, o sea, me parecen muy, muy buena participación. Simplemente señalar que en la arqueología, para poder establecer relaciones, incluso temas tan profundos como migraciones, necesitas basarte en varios elementos, entonces, yo te diría, bueno, que habría, o sea, un elemento, que haya un mismo elemento gráfico, un mismo símbolo, en una y otra región, bueno, también puede ser producto de la contingencia, del azar, tendremos que buscar otros elementos. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, bueno, documentos como la Tierra de la Peregrinación, yo creo que hay que leerlos, no solo, o sea, pensar que son documentos históricos, sino que también tienen otras dimensiones, la dimensión mítica, la dimensión simbólica, ¿no? Entonces, probablemente este tema de migraciones, esa es mi opinión personal, ¿no? Más que tener que ver con migraciones reales, no porque no hayan ocurrido, probablemente tenga que ver con el papel, como diría Jung, ¿no? De la migración como arquetipo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, algo, y aquí acoto, que puede sacarnos de dudas de todo esto, es el tema de los análisis genómicos. ¿Qué son los análisis genómicos? Los análisis genómicos consisten en análisis genéticos de poblaciones, y se puede hacer a través del DNA que queda en los dientes, ¿no? O sea, cuando morimos, el DNA se puede degradar también, vamos perdiendo todos los tejidos blandos y al final solo quedan los huesos, pero donde mejor se conserva el ADN es en la pulpa de los dientes, ¿no? Entonces, se puede hacer, o sea, con colecciones de entierros en Paquimé, se puede hacer una correlación con entierros de Templo Mayor o de Tlatelolco, y ver si hay o no similitudes genéticas, aunque les adelanto que los análisis genómicos que se han hecho muestran que el parentesco tiene más que ver con grupos indígenas de Sonora, ¿no? O sea, el parentesco genético, por análisis que han hecho recientemente, apunta hacia Sonora, hacia la cultura trincheras, ¿no? Pero bueno, aquí, ya saben, bueno, esta es mi opinión, es solo una opinión, mi hipótesis también, totalmente respetamos sus opiniones, y pues gracias, ¿no? Por los comentarios, las acotaciones. Vamos con Gabriel, adelante. ¿Qué tal, arqueólogo? Buenas noches. Buenas noches. Oiga, mire, yo nada más tengo dos preguntas, bueno, son como dos dudas, ¿no? Se tiene, se tiene conocimiento de qué cultura fue la que habitó en esa, en esa zona, la de Paquimés, tiene, se sabe de qué cultura más o menos. Bueno, eso es bueno. Ajá. Si quieres, la respondo muy brevemente. Ok, sí. La respuesta sería sí. Bueno, es conocida como cultura Paquimé y son los mogollones, la cultura mogollón, que es conocida como cultura mogollón. No sabemos si los mogollones estaban emparentados con los pueblos indígenas que habitaban en esa región, los sumas y otros pueblos, en la época la conquista, ¿no? Pero ese es el planteamiento, o sea, que es la cultura mogollón, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Otra, un poquito relacionado a lo que había preguntado la compañera anteriormente, había dicho, ella había preguntado sobre el colapso del, de, de los mogollones, o de Paquimé, ¿no? Y, y yo quería preguntar si se tiene conocimiento acerca de más o menos, de, de cuando los primeros asentamientos de esa zona de Paquimé. Bueno, sí, eh, híjole, aquí nos vamos muy hacia atrás, ¿no? O sea, se han encontrado puntas de proyectil en las o sea, hace unos diez mil, doce mil años, cuando era un paisaje completamente distinto, mucho más moscoso que hoy. Y luego, pues, parece que hay evidencias de estas ocupaciones de cazadores, recolectores, en toda esa zona, de la transición en esta región hacia la agricultura, pero, digamos que este proceso tarda, pues, mucho tiempo en ocurrir. Y tenemos evidencias de aldeas para el primer milenio, ¿no? De nuestra era, de aldeas ahí en la región de Paquimé. Y yo diría, esto es ya conoció como el periodo viejo, ¿no? Yo diría que es justamente en este periodo, en el llamado periodo viejo, donde propiamente dicho, podríamos hablar ya de un antecedente directo de Paquimé, ¿no? Aunque, como te decía, hay ocupaciones tan antiguas como hace doce mil, quince mil años, ¿no? Esta ocupación del periodo viejo se da hacia el setecientos, ochocientos, más o menos. Ahorita voy a tratar, si quieren, ahorita que regresemos, les doy con más precisión las fechas, pero, por ejemplo, Beatriz Braniff encuentra aldeas agrícolas aquí, en el año doscientos después de Cristo. Entonces, el desarrollo hacia Paquimé va a tardar casi un milenio, ¿no? Pues esa sería un poco la respuesta, Gabriel. Ok, muy amable, gracias. Y bueno, si alguien más tiene preguntas, con mucho gusto la respondemos, ¿no? Y de nuevo, pues muchas gracias a Úrsula, Gabriel, con sus comentarios, con sus preguntas, todo esto enriquece a la clase, ¿no? Y es muy padre, ¿no? Dialogar, ¿no? Y ver muchos puntos de vista. Ahora vamos a ir, dice Victorino, hay una relación entre Paquimé y sus casas de adobe de México, que se llama Pueblo, las casas son de adobes, pasé por ese lugar en mil doscientos noventa y ocho. Sí, Victorino, sí hay una relación, y te voy a decir por qué. La tradición de construir este tipo de casas continúa en el tiempo, no en la región de Chihuahua, pero sí en la región de Nuevo México. Y en el siglo diecinueve tienes un pueblo como Taos, ¿no? Que es un pueblo totalmente con estas casas de adobe, de esta tradición, ¿no? En Jóhocan, del suroeste de los Estados Unidos. Entonces, la respuesta es sí. Paquimé tiene que ver con esa tradición, solo que lo que ocurrió fue que aquí, por alguna razón, que no podemos explicar todavía, no continuó esa tradición de este tipo de casas, porque en Chihuahua se han seguido haciendo durante siglos casas de adobe, ¿no? Aún hoy hay casas de adobe, ¿no? Pero con otra tecnología, de otras maneras, ¿no? Y sí, si hay una relación, ¿no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los descendientes de este pueblo, pues son descendientes de estas culturas Jóhocan, ¿no? Y sabemos que en el dieciocho, en el diecinueve seguían haciendo este tipo de casas en esta región, pero ya no en los acantilados, sino en las zonas plantas. No sé si hay más preguntas. Veo que hay un mensaje. Gracias, nos dice Victorino. Bueno, chicos, vámonos a un descanso. ¿Cuánto te parece? ¿Hubo quince minutos? Sí, quince minutos. Yo tengo las, bueno, nueve, diez. Tú tienes ocho, diez, ¿no? Entonces, nos tomamos quince minutos. Estaríamos regresando en quince para no complicarnos con esto de los horarios en quince minutos. Y pues ya saben, solamente dejo pausada la la grabación, apago cámaras, pero no la desconecto. Nos vemos en quince. Gracias. Bueno, pues vamos a la segunda parte de esta clase. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de la historia del agua, del agua como paisaje en la ciudad de Chihuahua. y les voy a compartir la presentación. A ver, creo que ya se está viendo, bueno, no la presentación. Esperen un momento. Ok, bueno. Muy bien. Este, este lo tengo en, eh, en PDF, entonces, este, me, me, me disculpo porque, eh, no se va a ver en pantalla completa, ¿no? Pero bueno, lo voy a tratar de hacer un poco lo más grande posible. Ahí alcanzan a leer en, con ese tamaño de letra, ¿alcanzan a leer? Bueno, creo que ya nos escribieron y nos dicen. Pueden hacer. Ok. Bueno, voy a comenzar retomando algo que les mencioné en la sesión, en la primera parte de esta sesión. Ok. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, pues, decíamos que los paisajes eran sistemas complejos, ¿no? Sistemas sociológicos complejos. Bueno, ¿qué es un sistema complejo? Y lo empezamos a ver un poco cuando vimos esta interacción entre el agua y las antiguas ciudades. Un sistema complejo, nos dice Melanie Mitchell, se considera como un gran número de entidades, de elementos, relativamente simples, que se organizan sin el beneficio de ningún controlador central, en un todo colectivo que crea patrones, usa información y en algunos casos evoluciona y aprende. A ver, vamos a definir esto. Primero lo vuelvo a leer, ¿no? Que es un sistema complejo, un gran número de entidades, un gran número de elementos, relativamente simples, que se organizan sin que haya aparentemente un ordenador central. Piensen en las hormigas. Un hormiguero, por extraño que nos pueda parecer, es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque son elementos aparentemente simples, como una hormiga, por miles, ¿no? Y que forman patrones muy complejos y a veces impredecibles. Y si bien es cierto, hay una hormiga reinas, que es la que pone los huevos de la colonia, si bien eso es verdad, no es que ella les ordena a todos exactamente qué van a hacer, ¿no? Y las funcionan, bueno, a través de hormonas y una serie de cuestiones, van por alimento, se comunican químicamente, se comunican donde hay posibles predadores, posibles situaciones de peligros. Y piensen en esos caminitos que todos hemos visto alguna vez que forman las hormigas que van llevando sus hojitas. Bueno, esos caminitos son sistemas complejos, o sea, las ramificaciones, ¿no? De estas entidades, de estos elementos. Cuando hablamos de que no hay ningún controlador central, quiere decir que aunque haya jerarquías, aunque haya, por ejemplo, los hormigueros, hormigas reinas, no está todo controlado por hormigas reinas, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, es un todo colectivo que crea patrones, usa información y en algunos casos evoluciona y aprendes. Las hormigas dejan patrones, usan información, evolucionan, aprenden, bueno. Este es un sistema muy simple, pero es muy complejo a la vez un hormiguero. Vamos ahora a las sociedades humanas y su relación con el agua, ¿no? Y en este caso, la ciudad de Chihuahua. Bueno, pues resulta que la relación entre el agua y el ser humano, en general y en particular, en el caso que hoy hablamos, que es Chihuahua, consiste en esto, en un sistema complejo, donde elementos aparentemente simples, bueno, los pobladores que llegaron a Chihuahua, desde la época prehispánica, los ríos, el agua, van a formar patrones complejos, ¿no? Donde esta interrelación genera información, donde la adaptación al agua implica evolucionar, implica aprender, como vamos a ver, ¿no? Hoy. Muy bien, voy al siguiente punto. Este sería, y creo que esto está estorbando un poco, ahí está. Esta sería la imagen de lo que es un sistema complejo, ¿no? Aparentemente simples, como estas bolitas de colores verde y azul, que se interrelacionan formando patrones muy complejos. Aquí lo que ustedes ven es que cada bolita está conectada con otra bolita, de diferentes colores, y eso va a formar patrones extraordinariamente complejos. Esa es la complejidad, ¿no? Piensen, quienes son de la Ciudad de México, o quienes hemos ido alguna vez, o vivido allá alguna vez, en el metro de la Ciudad de México, ¿no? O en cualquier metro. Un metro, el metro, es un sistema complejo. ¿Por qué? Son entre cada persona que abordamos el metro, somos una entidad aparentemente simple y sencilla. Pero a la hora pico, cinco millones de personas queriéndose transportar, pues forman patrones complejos, a tal grado que, por ejemplo, hay momentos en que ya no puedes pasar, ¿no? Que ya no hay posibilidad de movimiento. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando yo hago nuevos sistemas sociológicos complejos, refiriéndome al agua, y voy a retomar lo que vimos en la parte teórica de la primera parte, yo me refiero a procesos naturales y sociales que no se pueden separar. Como vimos en la primera parte, la relación entre el ser humano y el agua, entre el agua como un paisaje, no se puede separar. El ser humano modifica el paisaje justamente por temas relacionados con el agua, en las dimensiones de su uso, en las dimensiones simbólicas. Y repito, estos consisten en sistemas sociales y ambientales caracterizados por su adaptabilidad, transformación y resiliencia. Alejandro Toledo señala que los sistemas sociológicos tienen varias características. Uno, que son adaptativos. Dos, que se transforman. Y tres, que son resilientes. El humano y el agua es un ejemplo de esto, donde estamos hablando de una adaptación, porque el ser humano se adapta y adapta al agua además, una transformabilidad, porque transforma su paisaje y con esto convierte al agua en un paisaje. Y la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, no? La capacidad de un sistema de autorrepararse, de volver a funcionar adecuadamente. Ahora que estamos atravesando una de las mayores crisis ecológicas de la humanidad, que tiene múltiples aristas y dimensiones, que es indudablemente una situación compleja, es un sistema complejo, esta crisis ecológica, que tiene una dimensión climática, pero tiene una dimensión que tiene que ver con el agua, el agotamiento del agua y la contaminación del agua, como ahorita también vamos a ver, que tiene que ver con muchas dimensiones. Bueno, ante esto, hay que retomar estos conceptos, ¿no? Todo sistema tiende a adaptarse, a transformar y a ser resiliente. Yo creo, aunque a veces soy pesimista, que la humanidad puede llegar a esto, a una adaptabilidad, a una transformabilidad y una resiliencia. Bueno, yo creo que también el estudio del pasado te enseña un poco eso, ¿no? Lo que ha sucedido con otras sociedades, que se han colapsado algunas, pero otras se han adaptado, ¿no? A estas situaciones. Bueno, aquí tenemos un esquemita de lo que es un sistema socioecológico, ¿no? Lo voy a ir subiendo. Entonces, tenemos la parte ecológica de la que ya hemos hablado y la parte social. Aquí quizás lo desglosan un poco más, ¿no? Está el sistema hidroecológico, las cuencas hidrográficas. Las imágenes que les presenté hace un rato del río Piedras Verdes son imágenes de una cuenca hidrográfica. Y ahorita vamos a ver más imágenes de esto. Los mapas que les presenté de los ríos en la región noroeste de Chihuahua son esto, cuencas hidrográficas. Los ecodistritos y los, la biodiversidad de ecosistemas. Aquí en Chihuahua y en lo que hemos visto se aplica todo esto, ¿no? Ecodistritos se referiría como a distritos específicos ecológicos y la biodiversidad de ecosistemas se referiría a toda esa gran riqueza de ecosistemas, ¿no? De una región. Por ejemplo, ¿no? Hay un ecosistema que se forma en casas grandes alrededor del río, pero te vas a otras zonas y cambia el ecosistema. Aquí en Chihuahua hay muchos cañones. Los cañones son estas aperturas naturales hechas a través de las montañas por los ríos, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, cuando te vas a los cañones te encuentras micro ecosistemas ahí. Especies que son endémicas solo de ese cañón. Bueno, esta es la explicación a esta parte. Y la otra, ¿no? Bueno, la parte social, cultural, que está formada por individuos, por instituciones, aunque sean instituciones del pasado, instituciones regionales nacionales y un sistema nacional. Y al final, social, perdón, un sistema social. Las acciones humanas van a incidir en el ecosistema y el ecosistema va a incidir en las acciones humanas, ¿no? Es un sistema justamente, ¿no? Es como un relojito. Una alumna me decía, maestro, es que esto de los sistemas es como una cadena, ¿no? Sí, es una cadena, ¿no? De cosas que están concatenadas. Entonces, los ecosistemas y la geología prestan siempre servicios, posibilidades a las sociedades, hayan sido estas del pasado, del presente. Y los seres humanos tenemos impacto con nuestras acciones en el ecosistema y en la modificación del paisaje. Y el caso más claro es el de los microplásticos, ¿no? Los seres humanos hemos producido en los últimos veinte años la mayor cantidad de plástico. La historia, los plásticos van al océanos, no necesito decirlo, el famoso video de la tortuguita que tenía dorado el popote. Se forman microplásticos, nosotros consumimos peces, consumimos sal, y estamos tomando microplásticos, ¿no? Porque ya los incorporamos al ambiente, ¿no? Bueno, un ejemplo de estos ecosistemas. Ahora, vamos a ir a los paisajes del agua en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Primero los necesito situar, vamos a hablar de la época prehispánica en la ciudad de Chihuahua, y nos vamos a mover, ¿no? Nosotros estábamos aquí en la región de Paquimé, que ustedes pueden ver en estas estribaciones de la sierra. Para acá queda la cuadra de la olla, hacia esta zona, pero nosotros vamos a bajar, y vamos a ir hacia la ciudad de Chihuahua, que es esta, ¿no? La mancha urbana, de la actual Chihuahua. Chihuahua se encuentra en una zona rodeada de montañas, una zona plana rodeada de montañas. Esta zona plana fue cruzada por ríos, fue cruzada por ríos. Aquí no se puede ver muy bien, pero yo les voy a mostrar. Estas escorrentías que aquí se ven son antiguos cauces de ríos secos, y este es el río que es conocido como río Sacramento, ¿no? Hoy totalmente contaminado, totalmente maltratado, ¿no? Pero explica por qué en la época prehispánica llegaron aquí los habitantes. Y en otras regiones de la ciudad, tenemos lo que era el llamado río Chubíscar. El río Chubíscar es el río que da vida a la región de Chihuahua, es un río que se va a producir en las zonas montañosas más al sur, y que fue la razón por la cual, una de las razones por las cuales los construir aquí la ciudad de Chihuahua, ¿no? Y hoy, tristemente, aquí lo pueden ver en la imagen aérea, es un canal que aquí se ve totalmente seco, ¿no? Pero que cuando hay lluvia, pues se llena de agua, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, vamos a continuar, ¿no? Entonces, voy a hablar del agua en la ciudad de Chihuahua, en la actual ciudad de Chihuahua, en la época prehispánica, y de paso voy a empezar a hablar de la historia de Chihuahua. Igual que Casas Grandes, la ocupación antigua de Chihuahua es muy vieja. Tendrá quizás unos diez mil, doce mil años. Chihuahua tiene evidencias de poblamiento temprano, pero no hay todavía proyectos que hayan fechado estas puntas de proyectil. Después, hay un periodo en todo el estado de Chihuahua, que es conocido como arcaico. El periodo arcaico, perdón, es un periodo de transición entre la agricultura y otro tipo de procesos, ¿no? Es decir, se pasa la casa de recolección al surgimiento de la agricultura. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático. Cambian los regímenes de agua en Chihuahua. Va a disminuir la cantidad de agua que está cayendo. Es cuando comienza a desertificarse. Bueno, ya había empezado algunos milenios atrás, pero es el periodo en el que hay una desertificación del estado de Chihuahua en natura. Entonces, este periodo va a traer como consecuencias una transformación de el ambiente y de las culturas. Bueno, ¿por qué les menciono esto de esta imagen? Esta imagen viene de un sitio que es conocido como Cueva de las Monas. Cueva de las Monas queda a las afueras de la ciudad de Chihuahua hacia el norte, ¿no? Ahorita les muestro. Esta es la ciudad de Chihuahua, los cerros importantes, el Cerro Coronel, el, perdón, la Sierra en nombre de Dios, el Cerro Grande que está aquí, que es por cierto un volcán, no activo, y hacia acá, en esta salida, hacia estas zonas, está el lugar que se conoce como Cueva de las Monas, ¿no? ¿Dónde tenemos estas pimperas rupestres? Bueno, las cuevas, la Cueva de las Monas, igual que otras sitios de pintura rupestre de aquí en Chihuahua, de los que ahorita hablaremos, tienen evidencia de pintura rupestre muy antigua, posiblemente del periodo arcaico, del periodo que ahorita yo les hablaba. Bueno, vamos a regresar a la presentación, ¿no? Bueno, esto cómo se ve reflejado aquí. Ver ustedes estos elementos que aquí están presentes, estos elementos geométricos. Los elementos geométricos que están en el fondo de estas pinturas son probablemente el arcaico. Luego ustedes ven otro tipo de elementos y luego finalmente las figuras blancas y rojas. Las figuras blancas son de periodo histórico y rojas, estas últimas, estas grandes, las más profundas de un periodo anterior del arcaico. Bueno, aquí, en este sitio, hay unas pinturas rupestres. Esta foto la tomé en septiembre, hace poco, relativamente poco, en la época lluvias. Ahorita regresamos la semana pasada con los alumnos, ya está muy cambiado, no está así, ya de hecho el agua cambia. En esta zona de un cerro, a las afueras de Chihuahua, hay un sitio de arte rupestre, ¿no? Desafortunadamente aquí atrás ya están creciendo las casas y se lo van a comer probablemente, ¿no? O sea, todos estos desarrollos, de este otro lado están ya todos los desarrollos de estas casas que parecen cajas de cereal, hechas en serie, y que están creciendo, amenazando con destruir el sitio. Lo que aquí estamos viendo es un sistema socioecológico, donde el agua tiene un papel importante. Aquí están las pinturas rupestres que son del arcaico, de este periodo de transición climática. Y no es casual que estén aquí, porque aquí hay una escorrentía de agua que llega a esto, ¿no? Es decir, hace cinco mil años, que es más o menos cuando se fecha el periodo arcaico, es altamente probable que hubiera en esta zona más agua. Y que este cauce de de agua que está ahí y que se ha formado durante milenios, seguramente tenía más agua. Bien, este es el primer elemento para hablar de que las en la ciudad de Chihuahua, el agua forma un paisaje desde la época prehispánicas. Los sitios de arte rupestre, esta es una de las pinturas rupestres de ahí, esta es una mano, hay quien dice que es una mano como de oso. Y bueno, están estos otros elementos, y hay elementos geométricos aquí, que ustedes pueden apreciar. Sí ven, ¿no? Las imágenes. La pintura rupestre son pigmentos minerales que se pulverizan y que nos permiten formar formas geométricas, ¿no? O de diverso tipo, ¿no? Y que alteran la superficie. Esto en relación con el paisaje es también parte de la construcción del paisaje, de la dimensión simbólica. Estas imágenes tienen que ver con el agua, tienen que ver con la lluvia, tienen que ver con actividades probablemente relacionadas con cambios de estacionalidad, con ritos de iniciación, el paso de la infancia hacia la adultez, y algunas otras cuestiones. Voy a presentarles ahorita algunas imágenes más de arte rupestre en Chihuahua, y vamos a ver cómo estas imágenes rupestres están relacionadas con el agua, y forman un paisaje simbólico en este caso con el agua. No puedes entender el arte rupestre de los alrededores de la ciudad de Chihuahua si no entiendes el agua, el tema del agua. Y aquí vamos con el otro sitio que yo les quería mostrar, la Cuarta de las Montas, ¿no? Bueno, me voy a regresar un momento porque me gustaría que vieran el paisaje antes de que entráramos a a las imágenes. La Cuarta de las Montas está abierta al público, a la visita al público, está al norte de... Déjame ver si puedo hacer más grande esta imagen. Está al norte de la ciudad de Chihuahua, allá a las afueras, hacia Ciudad Juárez. No en Ciudad Juárez, no, todavía en el municipio de Chihuahuas. Y estas rocas, estas montañas, dieron lugar a abrigos rocosos donde se hicieron pintor rupestres. Todo esto forma cañones, y estos cañones están surcados por ríos, ¿no? Entonces, no podemos entender la presencia del arte rupestre si no la entendemos en relación con el agua, que está ahí. Generalmente, estos cauces van secos, pero cuando llueve, pues, se hace la viga y empieza a correr por ahí. Hace un par de meses fuimos también con los estudiantes allá, los llevé de prácticas, y encontramos, pues, un riachuelo, ¿no? Todavía con agua. Lo tengo desafortunadamente aquí en el celular, no se los puedo compartir. Bueno, tal vez después, ¿no? Para que vean, ¿no? Que no los estoy choreando, de que efectivamente hay una relación con el agua, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver otras imágenes. Está el sitio protegido con un enrejado. Bueno, la gente lleva hasta sus perritos. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que en la parte de abajo se forman pozas, ¿no? Pozas de agua. Ahorita las vamos a ver en más grandes. Vean, por ejemplo, ¿no? El perrito ahí se echó. Muy bien. Perdón. Atrás están las pinturas en todas estas zonas. Y acá abajo están pozas de agua, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para arriba quedan las pinturas. Y abajo es surcado por estos arroyos intermitentes, ¿no? Y aquí el perro muy simpático saludándonos. Tomando un refresco. Muy bien. Vamos a ver las imágenes de la Cua de las Monas, ¿no? Y va a servir para que yo les explique los distintos periodos, ¿no? De hecho, esta imagen me parece que es bastante buena en cuanto a temas de pedagogía, ¿no? No me refiero a resolución, esperemos que sea buena. Parece que no es buena la resolución, pero bueno. Esta imagen la voy a agrandar un poco, nos permite ver los diferentes periodos, ¿no? El periodo arcoaico se refiere a estas imágenes de acá abajo. Y luego van a venir otros periodos donde se hacen estas como bolsas, que estas imágenes que parecen bolsas. Estas imágenes de cánidos. A ver, aquí les explico. Antes de Paquine, hay otro proceso cultural en la región. ¿Cuál es ese proceso cultural? La cultura chanchihuites. ¿Y en qué consiste la cultura chanchihuites? Es un desarrollo que se está dando más o menos en las regiones de Zacatecas, de Durango, donde los cánidos, estas imágenes son muy importantes, de sociedades agrícolas que se encuentran en la parte norte, que le he hecho ahorita que hablaban un poco de lo de las migraciones. Bueno, se ha postulado si lo chanchihuiteño tiene que ver tal vez con migraciones o no hacia el sur y repliegues y una serie de cuestiones. Pero bueno, el asunto es que la presencia de este estilo que es conocido como chanchihuiteño está aquí. Entonces, tenemos tres periodos, un periodo arcaico, un periodo chanchihuiteño y un periodo histórico. Ahorita vamos a ver estas imágenes con detenimiento, donde se ha dicho que los autores de estas imágenes son rarámunis, son los rarámunis, ¿no? Pero ya de periodo histórico, siglo 18, 19. Bueno, esta imagen que ven aquí, y yo aquí, bueno, les voy a mostrar varias imágenes. Ouch, esta, no, no era la que yo quería, va. Abrir, imagen, pero está llenando. Ahí está. Bueno. Esta es la Cueva de las Monas, en su última etapa. Creo que aquí duplicaron la imagen, ¿no? No estoy, sí. Pero digamos, si solo nos centramos de este lado, que esta imagen está presente, hay un corredor, tiene este elemento a su alrededor, están estos personajes, aquí hay unos personajes pequeños, hay una interpretación sobre el posible significado de esto, que tiene que ver con mitos rarámunis, mitos tarahumaras, hacer que una devorada a los seres humanos, y los seres humanos se les hicieron esos gigantes, engañándolos, y dándoles de comer unos frijoles venenosos, de color rojo, que seguramente ustedes ubicarán de su infancia, y que les llaman chiquilotes, y que se los dieron a los gigantes cocinados, y estos los comieron y murieron, y desde entonces la humanidad pudo prosperar. Hay una interpretación al respecto, ¿no? Ahorita yo no quiero entrar como en esos detalles, de si está representando a estos personajes o no. Aquí, por ejemplo, ven una imagen de un análisis que están haciendo, al arte rupestre justamente, se le toman muestras, aquí estamos tratando de ver, bueno, están tratando de ver qué composición tiene, ¿no? Qué composición química tiene. Bueno, esta es la cueva de las monas. ¿Y qué relación tiene esto con el agua? Total, porque los riachuelos que les mostré hace un rato están justo enfrente de esto, están muy cerca de esto, ¿no? Entonces, ahí se construye un paisaje simbólico en relación con el agua, ¿no? En este diálogo. Aquí está una foto de pésima resolución, pero donde pueden ver estas imágenes que son quizás del periodo chalchibuteño, son anteriores, estas como bolsitas, estos geometrismos, ¿no? Pero hay otras pinturas rupestres en los alrededores de este periodo arcaico y siempre relacionadas con el agua. Voy a terminar de hablar de este periodo mostrándoles una última imagen y nos regresamos a la presentación, que es la imagen de ojos del Chubiscar. Ojos del Chubiscar está al sur de la ciudad. Como les dije, el río que da vida a la ciudad de Chihuahua, que dio vida durante mucho tiempo, hoy contaminado, hoy es una tragedia eso, es el río Chubiscar. Y el río Chubiscar, como van a ver, cambió con el paso del tiempo. Son paisajes verdaderamente fabulosos. Este sitio está también abierto al público. Aquí, bueno, les voy a mostrar algunas imágenes rupestres. Ojos del Chubiscar es la evidencia de cómo el ser humano se adaptó a vivir en estos ambientes en relación con el agua, ¿no? Aquí vemos algunos animales, las representaciones de algunos animalitos, probablemente sean jabalíes salvajes, que hay muchos aquí. Y aquí pueden ver una foto aérea de ojos del Chubiscar, ¿no? Ojos del Chubiscar está en este cañón. Entonces, todo esto era un río que en ciertos momentos los seres humanos utilizaban, y hay cuevas aquí, en este cañón, donde hay pinturas rupestres, ¿no? Es un paisaje espectacular, muy cerca a la ciudad de Chihuahua, abierto al público, y el agua, el agua está presente todo el tiempo. Incluso, la última vez que fui, ya antes de la pandemia con los estudiantes, encontramos ajolotes, ¿no? Ajolotitos ahí, nadando, estos animalitos que luego se transforman en ramas. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí, de nueva cuenta, es la relación entre el agua y las pinturas rupestres, que forman un paisaje que no se puede disociar, ¿no? En este caso, en su dimensión simbólica, pero también de usos rituales que hicieron las sociedades, ¿no? Aquí pueden ver el río Chubíscar cuando llueve, aquí se ve muy cerca, muy pequeño, perdón, estas cuevas de aquí, que se ven tan mal, son cuevas donde hay aquí, y este es el río Chubíscar cuando crece, de hecho es difícil acceder en época de lluvias. Bueno, vamos a seguir. Otra imagen del río Chubíscar. Bueno, pues ya voy a cerrar esto, y vamos a pasar otro periodo de tiempo, de este paisaje, ¿no? Regreso a la presentación. Vamos a pasar a la época colonial. Chihuahua se va a fundar hacia mil setecientos nueve, ya de manera bastante tardía. ¿Por qué se funda Chihuahua? Porque se están explotando las minas de esta región. Y hay varios reales de minas aquí, y Chihuahua es parte de esta avanzada que es conocido como camino de tierra adentro, que llegaba hasta Santa Fe en Nuevo México. Y Chihuahua se funda donde se funda por dos razones, bueno, no dos razones, muchas más razones. Pero las principales son, si hay cerca placeres mineros, es decir, espacios donde se puede explotar distintos tipos de minerales, cobre, plata, y porque hay agua. Además, había una vegetación con un poco más de bosque de lo que hay ahora, en una zona plana, y era el camino que conectaba hacia la Junta de los Ríos, que es lo que actualmente es Ciudad Juárez, y hacia Santa Fe. Esta imagen que están viendo aquí, es la imagen del acueducto antiguo. De hecho, bueno, me da a veces un poco de risa. Yo vivo justamente, bueno, aquí tiene su casa, en Chihuahua, justo enfrente del acueducto, ¿no? O sea, yo vivo, salgo y lo primero que veo es el acueducto, ¿no? Pura coincidencia, pero bueno. El asunto es que este acueducto es el elemento histórico, uno de los elementos históricos más viejos de la ciudad de Chihuahua. Hace diez años hubo un proyecto para rehabilitar el acueducto, integrarlo a las actividades de la ciudad, a la vida de los vecinos, hacer parques, llevar y traer turismo, pero no funcionó el proyecto, o sea, no se le dio continuidad. Bueno, voy a bajar. Pero este acueducto, vean la cantidad de agua que llevaba, ¿no? Estas partes que ustedes ven aquí en esta foto, que es de inicios del siglo XX, en la época porfirista, nos muestra cómo, pues, no existía la ciudad de Chihuahua, o sea, existía lo que hoy es el centro, esa era la ciudad de Chihuahua, el centro de Chihuahua. Por los alrededores, pues, eran espacios y de matorrales, ¿no? Y hoy todas las casas de las colonias se han construido alrededor del acueducto. Hoy el acueducto ya no lleva agua, ¿no? Pero vean la cantidad de agua que llevaba. Alguna vez nos subimos ahí con unos amigos y está bastante profundo el acueducto, ¿no? Bueno, ¿cómo fue hecho el acueducto? Esto es importante. Yo ahorita explico por qué es un paisaje también, ¿no? El acueducto está hecho con piedra careada de aquí, o sea, piedra trabajada. ¿Qué es piedra careada? Piedra trabajada. Es de cantera rosa. Si ustedes vienen a la ciudad de Chihuahua, se van a dar cuenta que los edificios coloniales y de la época porfirista son de color rosa. ¿Por qué? Porque es la piedra que estaba disponible, ¿no? La cantera rosa. Bueno. Lo mezclan con cal, crean un tipo de cementante con esto, y hacen este acueducto. ¿Qué otros acueductos coloniales importantes hay en México? Bueno, piensen ustedes, acueducto de Querétaro. Piensen ustedes en el acueducto del padre Tembleque que está en Hidalgo. Piensen ustedes en el acueducto que está en la región de Tepozotlán, hacia Conteclán, Iscali, disculpen, no tengo ahí muy ubicada la zona, pero allá hay restos de acueductos. De hecho, la Ciudad de México, varios elementos históricos que yo creo que se deberían también de dar a conocer al turismo. En la Ciudad de México tiene que ver con esto. La famosa estación Salto del Agua, pues era la fuente a donde llegaba el agua que traían, creo que desde Chapultepec, esto ya en época colonial, sin olvidar que en la época prehispánicas, se construyeron canales para llevar agua de Chapultepec hacia Tenochtitlán, ¿no? Bueno, ¿por qué este es un paisaje? ¿Por qué es un paisaje complejo? Primero, porque cumple con todas las dimensiones, tiene una dimensión ecológica, una dimensión geológica, el aprovechamiento de estos materiales, una dimensión de uso, este acueducto le dio vida a la ciudad de Chihuahua, llevaba el agua hasta las principales fuentes, que había cuatro o cinco principales fuentes, como que en cada barrio de la antigua ciudad de Chihuahua. Muy bien. Bueno, esta es la imagen del acueducto moderno. Lo pueden ver. De hecho, aquí sí lo rehabilitaron como parque, este es un parque donde puedes llevar tu bicicleta ahí. Queda lejos del centro. Y esto es lo que lo vuelve un poco difícil, ¿no? Por eso es que casi no hay turismo aquí. El turismo se centra en la ciudad de Chihuahua, en el centro, en la casa de Francisco Villa, el mausoleo de Villa, la catedral, el ángel, ¿no? Y el acueducto que está a las afueras, lo que era a las afueras, está como bastante olvidado, ¿no? Pero si vienen, yo lo recomiendo que pregunten dónde está el acueducto, ¿no? Bueno, la primera gran modificación que el ser humano hace en la ciudad de Chihuahua, del agua, tiene que ver con el modificar el cauce del río Chubiscar. Ahorita os voy a mostrar imágenes del río Chubiscar. El río Chubiscar alimentaba al acueducto, pero en la época de, a inicios del porfiriato, por temas de la industrialización de Chihuahua, no hay que olvidar que Chihuahua, después de la época colonial, que sobre todo en la segunda mitad del siglo diecinueve, se transformó en un gran polo industrial, en parte por la llegada al ferrocarril, este fue un estado ferrocarrilero por excelencia, en parte por los desarrollos que se dieron de diversas industrias, la industria cervecera, por ejemplo, la industria de la fundición, y esto requería instalaciones más modernas. Entonces, lo que hacen es construir una presa, ¿no? La una presa que tiene más de cien años, que es esta, no sé si la alcanzan a ver, la presa Chubiscar, que se echa más o menos hacia el año de mil novecientos ocho, ¿no? La presa sigue en pie, de hecho, es un parque, esta sí es un parque, que se llama el Encino, ¿no? Si viene una Chihuahua, dos de las atracciones, y seguro le dará risa a mucha gente, pero es verdad, son nuestras presas, ¿no? El agua no es abundante aquí, entonces, hay dos grandes presas, la presa Rejón, la presa Chubiscar, que han sido habilitadas como parques alrededor, ¿no? Está el agua, y tú puedes pasear alrededor, ¿no? Bueno, justamente, la presa Chubiscar es construida en mil novecientos ocho, con el fin de tener cierta acumulación del agua, de producir electricidad, de una serie de cuestiones que necesitaba la ciudad, y aquí ven, estos cerros, hoy todos estos cerros están cubiertos la presa Chubiscar, y están sacando los chorros de agua, que si no me equivoco, servían para producir electricidad, ¿no? Los primeros intentos, y este es el día de la inauguración, ¿no? El día que inauguraron la presa Chubiscar. Muy bien. Ustedes pueden ver, este es el río Chubiscar, el viejo río, pero con el paso del tiempo, no solo con la presa Chubiscar, sino con múltiples modificaciones que hubo, se fueron construyendo represas en la zona de atrás. Hay que pensar que esto está ubicado al sur, les voy a mostrar una imagen. Esta es la ciudad de Chihuahua, la zona Chubiscar queda hacia acá, hacia el sur, ¿no? O sea, aquí el norte queda para arriba, ¿no? Entonces, se fueron construyendo represas en todas estas zonas, que fueron disminuyendo el cauce del agua, definitivamente, y bueno, aquí pueden ver ustedes la foto aérea de lo que les platicaba, esta es la presa Rejón, el Rejón, que es un parque que tiene luz eléctrica en todas partes, tiene bancas para sentarse, la gente va a correr, la gente va a meditar, está abierto casi todo el día, incluso en la noche, que a veces por el calor en el verano, hoy no, ahora es el frío, ¿no? Pero por el calor la gente prefiere salir en las noches, ¿no? Y esta es la presa Chubiscar que yo les mencionaba, ¿no? Esto que pueden ver en la foto que les mostré aquí, esta foto, estos cerros peloncillos, ya no, ya no, ya no son, ¿no? Ahora lo que tenemos es justamente, vuelvo al Google Earth, ay, perdón, son estos cerros los que ahí veían, todo lleno de casas, ¿no? Sigue hacia acá y bueno, tiene sus fuentes en el lugar que yo les he dicho que es los ojos del Chubiscar, por eso se llama los ojos, es el nacimiento de ese río, ¿no? Voy a volver a la presentación, como pueden ver, pues hubo una drástica modificación del paisaje, hoy si bien la Chihuahua, esto es un canal que le pusieron cemento, pero eso es peligroso porque el cemento es como si tú le pusieras una bañera, un tapón, el agua no sale, y cuando llueve, pues se desborda y causa destrozos, ¿no? Y aquí pueden ver una foto del canal de lo que hoy queda, voy a hacerla más grande, a ver si, si es buena la resolución, o sea, como toda ciudad moderna de México, llena de cemento, en vez de dejar esto, ¿no? Que era de forma natural. Y cuando llueve, ocurre esto, ¿no? O sea, mismo lugar, un lugar parecido, este es el hospital, el hospital de la Secretaría de Salud, cuando llueve, vean lo que ocurre, o sea, y de hecho, ha muerto gente y es una de las grandes tragedias, y bueno, continúo. En la época porfirista, se decide que ya no se va a usar por antihigiénico, por anticuado, el acueducto, volvemos al acueducto, queda en desuso, y se introduce la tubería de cobre para la ciudad. Ese es un primer gran cambio. Se va a entubar parte del río, se va a contener, y después de los años cincuenta, pues, empieza a haber enormes modificaciones en el paisaje, la construcción de la presa del Rejón, ahorita les muestro una imagen. La presa del Rejón, que fue construida en los años sesentas, ¿no? Y que es una presa, híjola, importante para Chihuahua, pero muy, una presa que me da tristeza, porque cuando vas de épocas secas, pues, puedes ver la indicación de hasta dónde llega el agua, o sea, qué tanta agua tiene, ¿no? El drama de la sequía, ¿no? Vamos a verlo ahorita en otras imágenes, y, bueno, ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con el turismo? No, es también un espacio, ¿no? Donde se puede llevar a los visitantes, la gente queda impresionada, no se imaginen que existe este medio del desierto. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Estas son esculturas famosas que se hicieron en esta zona, por un artista aquí en Chihuahua. Esta es la presa del Rejón, en época que tiene poca agua, ¿no? Entonces, este es un monumento a la infancia, aquí algunas universidades privadas, los miradores que se han construido, los espacios, los corredores que usa la gente para correr, llevar a pasear perritos, caminar, etcétera, lleno de bancas, o sea, me parece un uso social interesante, ¿no? Sobre todo, digamos, lo así de consumo local, ¿no? O sea, los locales vamos aquí. Pero yo no creía que estaría mal llevar aquí al turismo, porque también es parte de la historia de Chihuahua este tema del agua. Y lo que yo les digo siempre, aquí hay un centro cultural, de hecho, es un cinito que tiene vista hacia la presa. No tenemos vista al mar aquí, ¿verdad? No, pero pues, esta vista. Y este espacio te permite contar la historia de Chihuahua, la historia del agua. Yo siempre lo digo, y vamos a volver a la presentación. La historia de Chihuahua es la dialéctica entre la escasez del agua y la abundancia. El agua marca los ritmos del agua. Incluso temas que aparentemente creemos que no tienen que ver como la nieve, pues también tiene que ver con el agua. Años como este, que ha llovido mucho, son años en los que hay nieve, ¿no? Hoy va a haber nieve, muy seguramente, por eso está haciendo tanto frío. O sea, no crean que es casual que tengo esto, estoy tomando tecitos y demás, ¿no? Pues está haciendo frío. Este año está más frío que el anterior, ¿no? Y tiene que ver con los regímenes de lluvias. Años de más lluvias en Chihuahua son años de más nieve, ¿no? Un tip, ¿no? Si quieren ver nieve. Bueno, y vamos a terminar un tema que trato mucho de las clases, pero creo que aquí está bien también plantearlo, ¿no? Porque tiene que ver con la vida humana, la residencia, la resiliencia ambiental, ¿no? O sea, lo que hemos visto es cómo se transformó el paisaje acuático a lo largo de varios milenios, ¿no? De ser un espacio simbólico, sagrado, alrededor del cual se hacían las imágenes rupestres, que servía para que los campamentos se asentaran en las riberas de los ríos. Hay un cambio en la época colonial, donde el agua se canaliza, se construye un gran acueducto que va a llevar el agua al río Chubisca hasta la ciudad. Finalmente, en la época, bueno, de don Porfirio, se construye una presa que controla por primera vez el agua con fin de producir electricidad y una serie de cuestiones, a la transformación total de la Chihuahua contemporánea que le ha puesto cemento hasta hasta los burritos, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos, no? Una transformación del paisaje del agua. ¿Cuál es el reto? La ciudad de Chihuahua, igual que otras ciudades del norte, como la pasó a Monterrey, se va a quedar sin agua muy pronto. Se calcula que la ciudad de Chihuahua se quedará en, y yo estoy siendo optimista, sin agua en seis años, seis, siete años. O sea, lo que estuvo viviendo y por eso le importancia a estos temas, incluso en el turismo, ¿no? O sea, conocer, ¿no? Cómo el agua ha marcado la vida de Chihuahua y la seguirá marcando y de las ciudades del norte. Ya no hablo de otras ciudades. Monclova, Saltillo, Torreón, Hermosillo, ¿no? Que es el mismo drama del agua, ¿no? Y aquí viene el tema de los sistemas socioecológicos que les he estado machacando, ¿no? De estos paisajes, del agua como paisaje. Bueno, finalmente, ¿qué característica vimos al inicio de esta segunda parte que tiene el agua como paisaje? ¿Qué es? Eh, eh, la resiliencia, la capacidad de adaptarse. Bueno, y aquí les muestro algunas cosas. Hacia dos mil trece, un estudiante de Chihuahua que se fue a hacer la maestría a Europa, a Barcelona, planteó una solución para el abastecimiento de agua, basado en la utilización de agua de lluvia. Si recuerdan ustedes esta imagen que les mostré en el canal totalmente desbordado y que además no es una imagen ajena a otras ciudades de México, donde en los periodos de sequía es terrible y en los periodos de lluvia es también terrible, ¿no? Pues se desbordan los ríos. Bueno, viene implementar esquemas, esto es la resiliencia ambiental, la transformabilidad que nos permitan utilizar y almacenar el agua de lluvia, utilizar, descontaminar, porque tenemos el problema de que el agua de lluvia tiene contaminantes, ¿no? Eh, la lluvia ácida. Bueno, descontaminar, y almacenar. Está la propuesta, y esta es una imagen, bueno, esta no es de Chihuahua, esta es Europa, de los captadores de agua de lluvia, y de hecho debo de decir algo que también tiene que ver con historia, con arqueología. La captación de agua de lluvia no es algo moderno, que se le ocurrió un hipster ecológico. No. La captación de agua de lluvia es algo viejísimo, lo hacían en Paquimé, lo hacían en la época colonial aquí en Chihuahua, en otras ciudades, seguramente las ciudades donde donde ustedes son también. Se describe que en el siglo diecinueve las casas mexicanas típicas tenían canaletas que captaban el agua de lluvia y tenían un espejo de agua donde esa agua iba, y de ahí se aprovechaba el agua para el uso doméstico. Y esto lo digo no nada más por la ciudad de Chihuahua, sino por todas las ciudades. Yo les apuesto que las ciudades de donde ustedes son, muy probablemente tienen retos ecológicos, retos hídricos, en relación, bueno, retos con el agua, similares a Chihuahua, o quizás más duros. La captación de agua de lluvia es una posibilidad, ¿no? Y esto es, de nueva cuenta, en el presente, esta modificación del paisaje, esta adaptación al paisaje. Por eso es que el agua la considero yo un paisaje, un paisaje socioecológico complejo. Bueno, pues yo voy a terminar aquí la presentación. No van a verlos aburrido, espero de verdad no haberlos mareado, que haya sido una explicación interesante, y también que vean que el pasado prehispánico, colonial y contemporáneo está relacionado. Muchas gracias. Si tienen preguntas, adelante. Pues primero que nada, muchas gracias Martín, este, y sí, pues abrimos entonces, bueno, ahí está la primera. Carmen, adelante. No, era pregunta nada más para darle las gracias, ha estado muy interesante y pues agradezco más que nada todas estas imágenes y toda esta información. Gracias, Carmen. Adelante, si alguien más quiere hacer su... Las imágenes me van a servir mucho en mi trabajo. Muchas gracias. David, ¿tú, tú en qué parte de la república estás? Yo estoy en la Riguera Maya, en Playa del Carmen. Ya. Ok. Bueno, yo yo les aseguro que también Playa del Carmen tiene su historia al manejo del agua y y de la época prehispánica, luego la época colonial y hoy, ¿no? Seguramente ustedes también tienen ahí problemas con el agua. ¿Va? Pienso en el tema del sargazo, ¿no? Definitivamente. Ya hablaremos quizás de eso. Horacio creo que levantó la mano. Sí, que qué tal, muy buenas noches. Este, pues un gusto siempre escucharlo y y compartir con usted su su ciencia que nos comparta, nos comparta todas estas veces. Mi pregunta es respecto a la solución prevención, ¿no? Bueno, me refiero a que, pues ya tienen un problema que se está haciendo al respecto, porque, pues digo, está la temporada de lluvia y parece que allá cuando cae, cae en serio, ¿no? O sea, decimos ahí cuando les llueve les trae un torrencial. Pero no sé, me refiero a si hay algún programa de forestación, si hay un programa donde el ciudadano o la ciudad, vamos, como gobierno, quiere implementar para que capse más lluvia, para traer la lluvia hacia la ciudad. Gracias, Horacio. Mira, de entrada, las iniciativas han venido de la sociedad civil, ¿no? Hay un grupo de chicos, entre ellos algunos de mis estudiantes, que formaron una asociación que a lo mejor algunos de ustedes conocen por internet, que se que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua. Está en Facebook, Salvemos los Cerros de Chihuahua. Y Salvemos los Cerros de Chihuahua es una asociación que está tratando de traccionamientos de lujo en zonas de captación de agua, ¿no? Están metidos con el tema ecológico. Pero de nueva cuenta, el problema es que esto viene como propuesta de la asociación civil. La respuesta es que todo se ha quedado en propuestas para el gobierno, ¿no? En 2013 había, y yo lo vi, una propuesta de manejo de agua de lluvia en la ciudad de Chihuahua. No se implementaron. 2013, hace 10 años. Eso por una parte, ¿no? Por otra, pues, el tema de que a las, hay que decirlo, ¿no? A los gobiernos actuales de Chihuahua no les ha interesado esto. Hay otras prioridades. Están construyendo en Ciudad Juárez una enorme torre de seguridad, ¿no? Cuando ¿qué tiene que ver más con la seguridad que el agua, ¿no? La seguridad hídrica, ¿no? Y una serie de cosas que se han preferido, por ejemplo, querer que el alumbrado público en la ciudad pase a ser privado antes que tomar estas decisiones, ¿no? Ahora, yo les digo a los estudiantes, y esta charla le he dado antes, bueno, aquí fue con algunas derivaciones, ¿no? Pero no ha hablado con gente de la ciudad y es las decisiones, en lo que llega alguien que pueda implementarlo, ya hubo una candidata alcaldesa que perdió desafortunadamente, era una maestra de normalista, pues su propuesta era justamente construir sistemas de captación de agua y una ciudad, pero no ganó, tristemente. Entonces, les digo, en lo que gana, en lo que ocurre hasta que nos caiga el veinte, uno tiene que tomar acciones individuales. Aquí, por ejemplo, en la casa, en tu casa, muchísima lluvia cuando llueve, yo pongo los botes abajo, donde escurre, y con eso riego el jardín, con eso lo utilizo parar a veces, etcétera, ¿no? No para beber, porque evidentemente tiene contaminantes, estas zonas hiperindustrializadas, pero eso, ¿no? Y comento algo que se podría eventualmente aplicar aquí. No sé quiénes son de Ciudad de México, en Ciudad de México hay un proyecto muy interesante que se llama Casa del Agua, por lo menos no existía ese proyecto antes de el COVID-19, ¿no? Casa del Agua es un proyecto donde captan, Casa de la Lluvia se llama, captan el agua de lluvias por medio de techos verdes, limpian, le quitan los contaminantes, y tienes un agua totalmente apta para el consumo humano. Es muy caro ese es el problema, ¿no? El proceso. Pero, perdón, ya ando un poco mal en la garganta, pero me parece que estas opciones se pueden replicar en otros espacios, ¿no? Y vayan, si no me equivoco, están en estas colonias, la condesa, la Roma, perdón, búsquenlo, Casa de la Lluvia. Y es muy interesante, incluso yo alguna vez comí ahí y tomamos agua con, de esta agua de lluvia que habían limpiado, te venden raspados con eso, etcétera, ¿no? Sobre todo en la época de lluvias, en el verano de la Ciudad de México, es cuando tienen esta agua, ¿no? Bueno, no sé si lo respondía a tu pregunta, Horacio. Bueno, justamente yo vivo aquí en Ciudad de México toda mi vida, o quizá me fui y regresé, pero sí veo por sus mapas que nos mostró que la ciudad no tiene arboladas, no tiene parques, no tiene áreas verdes, como lo tiene la Ciudad de México, y la Ciudad de México no fue así toda la vida. Yo siempre, digo, hace una historia que yo siempre le cuento a mis turistas, y no pretendo contarla ahora, pero realmente creo que se puede cambiar el ecosistema, si la misma gente no necesita ir afuera de su casa, dentro de su casa, en su patio, siembra un árbol. Entonces, bueno, ahí sería un mensaje que la verdad es muy burdo para ahora, tampoco, por el tiempo, pero creo que el ciudadano, pues, le digo, no necesita del gobierno, comprarse un arbolito y uno mismo tener todo su arbolito, y eso es parte de ayudar al diosláloga que los visite, ¿no? En pocas palabras, la verdad. No, desde luego, gracias. Horacio, lo que te digo, o sea, justamente, mira, esto es creo que importante, ¿no? O sea, en los espacios verdes poder sembrar árboles, sobre todo árboles que tengan que ver con el ecosistema local, ¿no? O sea, creo que esto es importante. Aquí, por ejemplo, hay encinos, increíblemente, ¿no? Por el ecosistema, o sea, que es una mezcla entre un ecosistema desértico y en los cerros hay encinos, y está un cactus o incluso peyote al lado del encino, ¿no? Y efectivamente, o sea, esta reforestación sería importante, de hecho, en la ciudad hay un vivero local que te dona árboles, ¿no? Para reforestar, y bueno, la implementación de estos sistemas de agua de lluvia, que yo creo que en cada casa se tendrían que implementar, ¿no? Pero bueno, gracias, Horacio, y bueno, creo que la historia de la reforestación de muchas ciudades va por por ahí, por donde, bueno, lo que pasó en Ciudad de México. Pienso un caso que conocí en Ciudad de México, el cerro de Tlalpan, ¿no? El bosque de Tlalpan, que está totalmente pelón a inicios del siglo XX y por iniciativa del dueño de las de la maderé, de la fábrica de Peñapobre, lo llenaron de árboles, y hoy es un parque nacional, ¿no? Y la gente vaya a correr y otros temas, ¿no? Entonces, creo que es posible, en Suecia, vámonos más lejos, había una isla que se llamaba la isla del Roble, donde un roble, ¿no? Y la reforestaron, y hoy tú vas a Suecia y es bosques y bosques, o sea, es posible reforestar, ¿no? Es posible, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otras preguntas? Pues, creo que no, no sé, su última oportunidad. Comentarios, preguntas, sugerencias, María Teresa, adelante. Sí, mira, aportando aquí en cuanto a los sistemas de captación de agua, hubo efectivamente, antes de la pandemia de COVID, el mismo gobierno estaba ayudando a personas de escasos recursos, principalmente en la zona de Iztapalapa, principalmente en estas zonas, incluso en Coyoacán, en donde efectivamente se hacían la instalación de esos sistemas de captación de lluvias. Entonces, primero capacitaban a la gente de cómo había que limpiar esos sistemas de lluvias, de captación, antes de la época de lluvias. Ya no se hizo, porque bueno, pues vino la pandemia y ojalá se retomara, pero sí, sí es importante y también las zonas verdes, como decía Horacio, las zonas verdes son mucho, muy importantes porque también evitan, evitan las inundaciones. En la casa de ustedes tengo un jardín atrás y alguna vez, yo vivo aquí en Ciudad de México, y llovió tan fuerte, pero tan fuerte, que lo que nos salvó fue el jardín. Entonces, empezamos a jalar el agua para el jardín, el jardín absorbió el agua y evitó que se inundara, ahora sí que hasta la cocina, ¿no? Entonces, pues aquí mi comentario de hacer conciencia de la importancia que tiene el agua en la vida humana y, como dices tú, en la formación del paisaje, ayudar también a subsistir. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. No, efectivamente, o sea, creo que en las áreas verdes son de amortiguamiento, ahí, bueno, lo comento muy brevemente, una de nuestras estudiantes, la EAM, donde yo doy clases, cuadrado, porque estoy en el norte de México, la ENA, Chihuahua, la conocen, tiene dos sedes, una en Chihuahua y otra en Creel, y en Creel casi todos nuestros estudiantes son de origen rarámuri. Entonces, una de nuestras estudiantes justo está con un proyecto de reforestación, ¿no? Y retomar algunas tecnologías antiguas como esto de la construcción en terrazas y usarlo para que no se pierda la tierra, ¿no? El problema, obviamente, son los presupuestos y, pues, ahí estamos buscando algún tipo de apoyo estatal o demás, pero, pues, ahí, ¿no? Algunos proyectos y, efectivamente, creo que hay que estar trabajando estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias. ¿Alguien más tendría algo que comentarnos? Si no, bueno, yo solo termino ya, pues, invitándolos a que vengan al norte, siempre lo hago en las charlas con Hugo, y no solo a visitar, sino que vean todo el potencial turístico que hay, realmente se puede armar un extraordinario tour entre la ciudad de Chihuahua con toda su historia, ahorita vemos la parte del agua, pero está toda la parte de la revolución, el Museo de Pancho Villa, la época colonial, etcétera, y de aquí, pues, está cuatro horas, tres horas y media en carro, casas grandes, ¿no? Con Paquimei a media hora, Cueva de la Hoya, que es un lugar hermoso, en verano se puede ir a acampar, hacer carnes asadas, y, pues, es como otra posibilidad, hay también aquí ranchos de dinosaurios, bueno, ya algún día lo explicaremos, pero son ranchos donde hay yacimientos paleontológicos de dinosaurios, y ahora, pues, es el llamado Rancho Ronchuy, ¿no? Que está abierto a la visita, que es un poco cara la entrada, pero, pues, son todas estas posibilidades y otras más que ofrece Chihuahua. Pues, de mi parte es todo, muchas gracias, y, pues, quedo a la orden, ¿no? De preguntas que tengan, dudas, ya saben, pueden contactarme, escríbanme en el correo, Hugo tiene mis datos, o al chat, y con mucho gusto nos ponemos en contacto. Pues, Martín, muchísimas gracias, pues, bueno, ya no me queda más que invitarlos a la sesión de la próxima semana, que de ningún momento va a ser el día jueves, jueves veinticuatro de noviembre, el título es El mar en el mundo prehispánico, a cargo de el maestro José Carlos Beltrán Medina, que, bueno, forma parte del del INA, y, pues, ha trabajado sobre todo sitios de de concheros ahí en Sinaloa, y, bueno, nos va a hablar de esta de esta otra perspectiva, ¿no? Ahora, ahora el mar, y también, pues, de ese lado, del Pacífico. Pues, Martín, como siempre, un placer, muchas gracias a todos, ya es viernes, vámonos a descansar, eh, la clase, como saben, ya esta mañana disponible, y su evaluación en unos minutos más. Pues, Martín, muchas gracias, y nos vemos hasta la siguiente. Nos vemos, gracias. Gracias.